Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, PANAL, Compañía de Seguros Generales. Buenas noches, iniciamos Compacto Económico con las últimas novedades del ámbito cooperativo y empresarial. En la edición de hoy te presentamos el agasajo a las madres realizado por la guardería Rinconcito de Luz. La guardería Rinconcito de Luz celebró el Día de las Madres, donde las homenajeadas recibieron obsequios elaborados por sus hijos. Recordá que este y otras noticias las encontrarás en www.prensacooperativa.com o en su edición impresa. La actividad que estamos haciendo hoy consiste en agasajar a las madres por su día, realmente agradeciéndoles a ellas por toda su labor, por todo su empeño a los chicos y brindándoles lo mejor posible a ellas también como las reinas de la casa. Rinconcito de Luz se ubica en San Lorenzo, la calle Coronel Bogado, casi Saturio Ríos. Pueden encontrarnos también en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Contamos con chicos a partir de tres meses a cinco años. Esperamos expandirnos más el año que viene y realmente lo que queremos hacer con los chicos es brindarles por sobre todo la mejor educación y por sobre todo el amor a los chicos. Es una institución que realmente ha nacido en el corazón de Dios primeramente. La Universidad Central se encuentra realizando un curso de especialización en implantes. El curso va dirigido a profesionales odontológicos. Es un curso cirúrgico y protésico para dentistas ya formados, donde ese dentista va a se especializar en técnicas cirúrgicas básicas, técnicas cirúrgicas avanzadas de inierto en bloque, inierto en polvo, varias técnicas de expansión de hueso. Y van a estar habilitados a hacer la cirugía y una rehabilitación protética de los diversos tipos de prótesis sobre implante conforme la necesidad del paciente. Este es un curso que tiene una duración de dos años, el módulo mensuales, donde tenemos charlas y la actividad clínica y preclínica cirúrgica y protética. El cuarto Congreso de Jóvenes Empresarios se realizó con rotundo éxito y contó con la presencia de calificados expositores nacionales e internacionales, además de un imponente marco de presencia con la asistencia de más de 900 jóvenes ejecutivos y emprendedores de todo el Paraguay. El evento se realizó en el Hotel Crown Plaza, desarrollándose diferentes tipos de dinámicas y también las actividades de la tradicional rueda de negocios con la participación de más de 100 empresas. El Congreso es el más importante del año para la nucleación AG Paraguay. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Soy Anela Rinaldi, yo creo que podés perder los sueños. Hey, 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 hey. Your lipstick stays on the front of my left side brains. La cooperativa Yo Bonjour realizó el último sorteo correspondiente a la rueda de ahorro luego de 5 años de haber entregado premios mensuales de 10 millones de guaraníes. Recuerda que esta y otras noticias en nuestra web, prensacooperativa.com o en su edición impresa. Nuestra ganadora número 60. En todo el recorrido de la vigencia de la rueda hemos tenido ganadores por toda la República, gracias a Dios, han venido a todas partes del país y estamos contentos porque hemos cerrado 5 años, 60 meses de haber cumplido plenamente mes a mes con cada uno de los socios y un dato no menos importante que hay que destacar, que cada 6 meses se entregaban también sorteos estímulos de 250 mil guaraníes hasta 10 personas y que a partir de la fecha todos los socios que han compuesto, que han integrado esa rueda, todo el dinero que han aportado como una especie de ahorro forzoso ya está disponible en capital e interior del país, en todas las cajas de ahorro. La cooperativa Yuayu, por medio de sus autoridades, agradeció la confianza depositada por los asociados durante la duración de la rueda de ahorro. Estuvimos acompañando muy de cerca a la Junta de Vigilancia para que esto llegue a buen término. La Junta de Vigilancia es un ente contralor que estamos trabajando muy de cerca con el Consejo de Administración. Gracias a Dios. También la Junta de Vigilancia, todo este proceso de sorteos mensuales que tuvimos mes a mes, fue custodio celoso de la forma que se estaba realizando el sorteo, ¿verdad? Y el acompañamiento totalmente de la Junta de Vigilancia en pleno. La asociada ganadora del último sorteo de la cooperativa Yuayu se mostró contenta por el premio otorgado. Súper bien, mejor regalo del día de la mano. Y es más, yo creí que el mes pasado ya terminó, ni sabía que este mes había y que iba a ser yo la sorpresa total. En el lugar de trabajo lo único que me preguntaron es cuándo empieza la siguiente rueda. Y muchísimas gracias por esta iniciativa y sigan con esto. Con créditos de la cooperativa universitaria, hacer realidad tu ilusión con estas increíbles tasas. Plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes, 18 meses cuota por millón 62.000, 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170-000 o al 0800-114-100 y agilizamos tu préstamo. Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas, por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor, ¿Pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche, para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL, Compañía de Seguros Generales, propiedad cooperativa, solidariamente fuerte. Ya no se preocupe, PANAL se ocupa. La cooperativa de Pacaraí en un ameno encuentro festejó el Día de la Madre en cada zona que opera el ente solidario, dentro del marco de actividades con importantes premios para las mamás. Cumpliendo con las madres de la cooperativa de Pacaraí, limitaba a todas las socias y socios, en este caso las socias, quienes están de parabienes en las actividades que tenemos programadas en cada zona, en cada zona donde opera la cooperativa de Pacaraí, limitaba, estamos brindando por lo menos, tratando de llevarles alegría a las madres, tanto socias como no socias, siempre enmarcados dentro del séptimo principio del cooperativismo, que es el compromiso con la comunidad. La cooperativa Ñembe realizó su tradicional festejo por el Día de la Madre, homenajeándolas con un encuentro en la sede social del ente e importantes números artísticos. Las mamás muy contentas, todas con su obsequio, todas con su familia. En realidad me suelen decir, ¿por qué no hacemos en la cooperativa la fiesta de la familia? Pero para nosotros hoy es el Día de la Familia, porque cuando hacemos el Día de la Madre no viene solo la mamá, viene el papá, mamá, viene la abuela, la tía, los niños. Y si ustedes miran, es un ambiente de total alegría y eso nos pone bastante contentos, satisfechos y decimos que valió la pena el trabajo. Así llegamos al final del programa, nos volveremos a encontrar mañana con mucho más aquí en Compacto Económico. Te recordamos que la función del liderazgo es producir más líderes y no más seguidores. Hasta mañana. Compacto Económico Compendio de informaciones del sector económico de interés nacional Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. Con el auspicio de Prensa Cooperativa Medalla Tu Cooperativa Invesa S.A. Investigaciones y Verificaciones Tu catálogo de compras Tu mejor opción de compras Cooperativa Yoayú Limitada Cooperativa Universitaria Limitada Panal Compañía de Seguros Generales Compañía de Seguros Generales